¡Suscríbete al canal! Bueno, me ha podido pasar, sí. Ah, pues está usted de enhorabuena porque yo tengo la solución. Llega a su hogar el Milk Away. ¿Que llega a qué? El Milk Away. Esto es un sencillo dispositivo que lo coloca usted en el grifo y sale leche. ¿Y sale leche? ¡Y sale leche! Esto en Estados Unidos ha sido un bombazo y aquí llega ahora. Pero, a ver, ¿sale leche eternamente? O sea, sí, hasta el infinito. No, no, no. Esto tiene una válvula que hay que cambiarla cada cierto tiempo. Ya, pero es que yo válvulas de esas no sé si se cambian. Ah, pero no se preocupe, señora, porque llegan aquí nuestros operarios y se la cambian. Ah, mira qué bien. Ah, mira qué bien. Entre nosotros. Yo tengo uno y estoy contentísimo. Si usted lo compra ahora, tiene una estupenda oferta porque le regalamos sin ningún tipo de coste adicional... ¡Esta botella de leche! ¡Oh, qué detalle! ¡Oh, qué detalle! Pero la cosa no se queda aquí. Si usted entra a formar parte de nuestra familia Milk Away y se pone a vender estos aparatitos, tiene un 70% de descuento en la compra de su Milk Away. ¿Lo compró? ¿Lo compró? Iniciando informe de invasión para la Benodriza. Mari Carmen y yo hemos descubierto un producto maravilloso, el Milk Away. Es un chollo que todo el mundo tendría que tener en casa. Por eso, Mari Carmen y yo, vamos a buscar nuevos clientes para que pasen a formar parte de nuestra familia Milk Away. ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Té? ¿Tiene usted un minutito? Serán solo un par de preguntas. ¿Es usted de aquí del pueblo? Pues claro que soy del pueblo, tonto lava. ¿Consume usted productos lácteos? No, que no me gustan. ¿Nada? ¿Ni yogures, ni leche, ni nada? Nada, nada. ¿Y no le ha pasado alguna vez que le apetece un vaso de leche y no lo tiene a mano? Pero que no me gusta la leche, te estoy diciendo. Pues está de enhorabuena, señora. Tengo la solución. Ha llegado a su hogar el Milk Away. ¿El qué? El Milk Away es un dispositivo que se pone en el grifo y sale leche. Que no me gusta la leche, calcino. En Estados Unidos está siendo un bombazo y aquí está llegando ahora. Es que la leche, la leche que va a estar llegando aquí ahora, chico. La leche lleva aquí toda vida. Lo que te digo es que a mí no me gusta la leche. Si lo coge ahora, le hacemos una estupenda oferta porque le regalamos sin ningún tipo de coste adicional esta botella de leche. Me cago en el marciano en las pelotas. Que no me gusta la leche, te digo. ¿Es usted de aquí del pueblo? Ah, tira. ¿Tiene usted un minutito? Señora. Mi primer intento de venta ha resultado un fracaso. El individuo llamado Oye no ha querido saber nada del Milk Away. Pero no me voy a dejar desanimar porque haya perdido un cliente. Voy a seguir intentando captar clientes para nuestra gran familia, Milk Away. Hola, buenos días. Tiene un minutito, por favor. Son solo un par de preguntas. Bueno, si son cortas es que tengo un poquito de prisa. Sí, sí, no se preocupe. ¿Consume usted productos lácteos? Sí, claro. ¿Y no le ha pasado alguna vez que quiere un vaso de leche y justo en ese momento no lo tiene? Pues no, la verdad. Bueno, no pasa nada. La cosa es que llega a su casa el Milk Away. Hola, buenos días. Tiene usted un minutito. Serán solo un par de preguntas. ¿Eh? ¿Es usted de aquí del pueblo? Oye, te, que este era mío, ¿eh? Mire, este es un dispositivo que se coloca así en la... Perdón, es que no tengo tiempo. Además, me está esperando mi mujer que le está dando la leche al niño. Su mujer es un producto lácteo. ¿Pero cómo va a ser mi mujer un producto lácteo? Mi mujer es una madre. No se preocupe, porque nuestros operarios van y se beben su leche. ¿Que van sus operarios a beberse la leche de mi mujer? No, no, no. Le haga caso que no sabe lo que dice. Te, pero ¿qué dices? En Estados Unidos está siendo un bombazo. Y aquí está llegando ahora. Pues mire, a mí no le parece nada bien por muy bombazo que sea en Estados Unidos. Y lo que desde luego no voy a consentir de ninguna manera es que nadie venga a beberse la leche de mi mujer, ¿eh? Ni sus yogures, ni su leche, ni nada. ¿Pero qué me está diciendo ahora de los yogures de mi mujer? Miren, déjeme en paz, ¿eh? O llamo a la policía, ¿eh? Está usted de enhorabuena, señora. Ay, qué mal vendemos, ¿eh? Vamos a tener que hacer un cursillo o algo, ¿eh? Un cursillo o algo. Tiene usted un minutito, por favor. Que no, que a mí no me lo vendas, que estás todo el rato igual, que yo ya tengo. Un par de preguntas, señora. Que ya tengo, que no te lo va a comprar. Finalmente, Mari Carmen y yo nos hemos apuntado a un cursillo para aprender a vender y se nos está dando de maravilla. A día de hoy no queda ni una sola casa en el pueblo que no tenga su milkawai instalado en el grifo. Bueno, sí, la del individuo llamado Oye, pero a esto ya lo hemos dado por imposible. Oye, envío milkawai para que lo examinéis en la nave nodriza. ¿No le ha pasado que le apetece un vaso de leche y no lo tiene a mano? Pues está de enhorabuena, señora. ¡Gracias! ¡Gracias!